Bueno y como adelantamos en una información que está ahora en desarrollo, las autoridades se encuentran buscando a una joven de 22 años, ha sido reportada como desaparecida en la zona de Isabela, Silvia Escoto nos amplía en directo sobre esta búsqueda. Silvia, Juan Nieves de 22 años y residente de Isabela, desapareció el domingo 16 de diciembre, hoy 16 días después continúan su búsqueda y esta continúa desaparecida, según su madre adoptiva Carmen Nieves, la última persona que tuvo contacto con ella fue su expareja Conrad Cruz, quien es el padre de su hijo de 4 años y quien es legalmente su esposo aún y de quien se suponía se divorciara al día siguiente ese lunes 17. Durante horas de esta tarde el departamento de la familia llegó al hogar de Conrad Cruz y de sus padres y removió al menor indicando que la custodia legal es de su madre y este era el procedimiento adecuado del departamento de la familia. Por otro lado, Conrad Cruz indicó que sí, que él había compartido con Rebeca esa noche del domingo, por la noche, sin embargo, según sus relatos, las versiones son diferentes. Escuchemos a la madre adoptiva y a Conrad Cruz. Él la busca en la plaza de Isabela para llevarla hasta la casa de sus padres para que comparta con el nene. Él me dice a mí que él estuvo hasta las 10 de la noche compartiendo con el nene y a esa hora de las 10 de la noche la trajo hasta el coliseo de Isabela. Que ella le pidió que la llevara el coliseo. Sí, ella le dijo que la dejara en el coliseo porque alguien la iba a ir a buscar allí. La policía también le había dicho que la había dejado en el coliseo porque, como vuelvo y digo, no podía decirle, mira, voy a irme a buscar sustancia, a buscar algo para mí que no está dentro de los parámetros. O sea, que la policía, según la policía, tú la dejaste en el coliseo. Yo le dije a la policía que sí, la había dejado en el coliseo. Pero ayer, en el otro interrogatorio, le dije lo que todo lo que le había comentado, que había ido a Villa Pesquera, que ahí había fumado, había hablado con ella, y ahí él se había bajado molesta y que de ahí yo me fui y vine para acá. ¿Y la razón por la cual es la primera vez en el interrogatorio no dices que la dejaste en la Villa Pesquera es por la cuestión de la sustancia? Literalmente, sí. El aire positivo y eso, las víctimas. Como pueden ver en las imágenes, en exclusiva, durante horas de la tarde, el departamento de la familia llegó a casa de Conrad Cruz y de sus padres, donde vivía el niño. El niño se estaba quedando allí y removió al menor de cuatro años e indicaron que la custodia legal es de su madre y tras esta estar desaparecida, este era el procedimiento que tiene que hacer el departamento de la familia. El 6C de Aguadilla se encuentra aquí en Villa Palmeras, en Isabela, junto a un grupo de rescatistas buscando a la desaparecida. La comandante Varela indicó que el hombre tiene una querella por ley 54 en su contra. Hubo causa para arresto, pero luego el juicio se cayó y confirmó que la investigación desprende que sí se iban a divorciar el día lunes 17 de diciembre. La policía continuará sus esfuerzos aquí en la Villa Pesquera de Isabel y nuestro compañero Felipe Gómez Martínez llegará hasta aquí en nuestra edición de la noche. Tendrá más detalles de lo que está aconteciendo con este caso. Esto es todo de mi parte. Regresamos con ustedes, compañeros, al estudio. Guau, un caso que tiene a Puerto Rico consternado porque se une a otros muchos casos que han venido ocurriendo en las últimas semanas. Claro, y este asunto de una mujer que desaparece de esta manera y luego tantas interrogantes sin contestar. Bueno, esperemos que aparezca, ¿no? Para empezar. Dios quiera que sí, que esté todo bien, que haya sido otra cosa. Ojalá. Y nos mantenemos atentos, por supuesto, al desarrollo de esta noticia y tendremos para ustedes todos los detalles en nuestras ediciones más adelante. Definitivamente.